Acabamos de presentar una ley que se denomina Ley de Información a los Consumidores sobre la titulización de préstamos hipotecarios y de otro tipo. La ley contiene solo seis artículos, aunque parezca algo complejo, es de una sencillez extraordinaria. Esta ley viene amparada por más de 40 sentencias de los órganos de primera instancia de todo el país y por más de ocho sentencias de audiencias provinciales. Y se basa en algo muy simple. Cuando se preguntó a la CNMV hace varios años por parte de los afectados, de los desahuciados, que sucedía al respecto de sus hipotecas, lo que respondió la CNMV en un documento del año 2015 era que para conocerse un préstamo estaba titulizado, el interesado debería dirigirse a su entidad bancaria y ésta debería informarle. Las entidades bancarias no informan nunca, porque si informan al ejecutado que su préstamo está titulizado, el ejecutado acaba con el juicio. No es el banco el dueño de la hipoteca. Aproximadamente el 80% de todas las hipotecas del país han sido titulizadas y están en manos de fondos de titulización. En el caso de las cajas, estos porcentajes suben y en algunas ocasiones rozgan el 97-98% y por tanto habían perdido el derecho de ejecución hipotecaria los bancos. Los bancos cuando hacen estas titulizaciones se quedan simplemente como gestores, lo que sería un administrador de fincas que cobra los recibos mensuales, pero no son los dueños de la finca. Mediante esta ley lo que pretendemos es algo muy simple, resolverle los problemas, los tribunales, que son los primeros que se están encontrando con esta mala práctica, a los propios abogados y abogadas que tienen que luchar contra documentos llenos de miles y miles de líneas de código, porque a veces se titulizan 5, 10, 20 y hasta 30.000 hipotecas en un mismo fondo, a la CNMV, que es incapaz de proporcionar estos archivos a los consumidores y a los abogados y abogadas cuando los piden, y por supuesto a los desahuciados. Insisto, esto para desahucios de manera automática. Se han producido más de 30.000 desahucios en los últimos cinco años y probablemente la mayoría pudieran ser nulos, que es lo que están diciendo los tribunales. Oiga, es que usted está desahuciando sin ser el dueño. En un supuesto, por ejemplo, en el que una familia esté en un procedimiento de ejecución hipotecaria para el que tiene 10 días solo para ponerse, el banco estaría obligado en tres días tan solo a ofrecerle información sobre si su hipoteca está titulizada. Y si no lo hacen esos tres días, el régimen sancionador sería de hasta 500.000 euros de sanción a ese mismo banco. Los tribunales están archivando de plano las ejecuciones hipotecarias cuando se demuestra, y ahí está la dificultad, cuando se demuestra que el banco ya no es el dueño y la ha vendido. Evidentemente, si yo he vendido mi casa, no puedo reclamarle al nuevo dueño nada acerca de mi casa, la he vendido. Pues lo mismo sucede con los derechos derivados de los créditos hipotecarios. Y si has utilizado el procedimiento judicial y te has hecho con la casa, la has subastado con el dinero, debe de anularse y reintegrarse todo al estado anterior a la misma presentación de la demanda, porque no es el dueño el que se ha llevado la casa. El derecho de los hipotecados a pedir información sobre quién es el dueño de su hipoteca, y también está la obligación al banco, a partir de la entrada en vigor de la ley, de que informe en un periodo de tiempo corto de si esa hipoteca va a ser titulizada. O sea, obligación para los bancos y derecho para los consumidores. Lo que estamos haciendo es ayudar a que no haya que pleitear de manera indiscriminada, a que los desahuciados no vean peligrar su vivienda, y sobre todo no se dejen sangre, sudor y lágrimas intentando buscar su hipoteca. Algunos lo consiguen, algunos entran en esos fondos, se descargan las 500 páginas con 100 líneas de código cada página y se pasan a lo mejor semanas buscando un código numérico de su hipoteca. Cuando lo encuentran van a juzgar corriendo y dicen, señoría, aquí está mi hipoteca, ve cómo no era el banco el dueño. Entonces, ¿qué estamos resolviendo? No le estamos pegando un palo a la banca, estamos solventando un problema que hay a nivel de tribunales, un problema que ha puesto de relieve el Banco de España y un problema que ha puesto la CNMV. Es decir, oiga, esto sucede porque los bancos esconden esta información.